¡Saludos! Vean ustedes la belleza de redondel que Jack Chupocosí tiene preparado para este Verano Autoreado 2022. Acá lo único que hace falta es usted. Así que venga, adquiera las entradas en las oficinas de Jack Chupocosí con un horario de atención de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Recuerde, la entrada general 15 mil colones y la barrera 5 mil. No se pierda de este magnífico show. Sea parte del Verano Autoreado en Jack Chupocosí 2020. ¡Gracias!